Estamos en el parque Maguida, caminando Vengo con la mochila, hoy día vamos a volar el drone, se lo llevo a la espalda, a ver que tal vamos Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular Y casi se me para un pololo en el celular